Un 58.81 fue la calificación que recibió la Municipalidad de Pérez Celedón en el Índice de Gestión Municipal que realiza la Contraloría General de la República. Esta nota corresponde al periodo 2016. Cinco grandes áreas se califican y de ahí sale el promedio de cada uno de los ayuntamientos en el país. La Municipalidad Generaleña tuvo una caída estrepitosa en la gestión de servicios económicos, donde logró solo un 30.6 de calificación. Ahí se contempla todo lo que tiene que ver con infraestructura vial. Esos datos causan extrañeza en el alcalde Jeffrey Montoya, pues según el estudio, en el periodo 2016 no se realizó ninguna obra en el cantón y las calles pasaron de malas a muy malas, situación que según el jerarca no va acorde con la realidad. Eso lo que quiere decir es que no hicimos nada durante el año, o sea que no cumplimos ningún proyecto y yo creo que a todos los ciudadanos generaleños les consta el esfuerzo que hemos hecho en gestión vial. Y también nos indica el indicador, valga la redundancia, en el caso de servicios económicos y especialmente en el tema de gestión vial, que estamos pasando de un 30% de caminos muy malos a un 60% de caminos muy malos. Entonces, eso es una información que es muy extraña para nosotros, estamos revisando con detalle qué fue lo que se remitió a la Contraloría. En el caso de la ejecución presupuestaria, en la Municipalidad General Leña sabían que los números serían poco positivos en ese aspecto. Es que la ejecución presupuestaria sí nos pasará factura. Recordemos que al cierre del 2016, en noviembre, recibimos 576 millones de colones que tuvimos que ejecutar y dejar en contratos de diferentes proyectos en un lapso de mes y medio prácticamente antes del 31 de diciembre. Y para efectos de la Contraloría, ello no es válido de que hayan compromisos, a pesar de que sabemos que ya son recursos comprometidos. El año pasado la ejecución como tal en gestión vial fue cercana al 90% a nivel de compromisos y si le quitamos lo que efectivamente, o más bien vemos lo que efectivamente se ejecutó, era cercano al 60%. Bueno, ahí eso sí lo teníamos previsto de que nos iba a pasar la factura en esta calificación. Veamos las calificaciones. Desarrollo y gestión institucional 82.43. Planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas 1.75. Gestión de desarrollo ambiental 1.41.46. Gestión de servicios sociales 1.48.40. Y el 30.6 de la gestión de servicios económicos. Pero no tan drástico de pasar de un 76, que es positivo, o sea, que es la meta que tenemos de superar el 70, que es como el estándar de las municipalidades acá que lideran en el país, pero que hayamos caído tan drásticamente, y vuelvo a insistir, con esos tres detalles, que nos digan que es cero las metas que se cumplieron en gestión vial, como si no hubiésemos hecho ningún proyecto, y que además hayamos pasado de caminos muy malos o pésimos, de un 30% a un 60%, o sea, eso quiere decir que las dos terceras partes de los caminos del cantón están en muy mal estado, cosa que yo creo que para todos es claro el esfuerzo que hemos hecho como administración y que hemos mejorado sustancialmente las condiciones de nuestros caminos. En el tema social, la calificación sigue siendo baja, pero tuvo un crecimiento con respecto al 2015. En el área social, que sigue siendo malo, pasamos de un 28 a un 48, pero sigue siendo malo, pero bueno, estamos prácticamente doblando lo que era lo puntual. En el tema gestión administrativa, bajamos levemente, pero es una calificación positiva, supera el 80. La caída con respecto al año anterior fue casi de 5 puntos. Veamos las últimas calificaciones. 63.55 en el 2015, 2014 64.92, 2013 55.1 y el 2012 58.39. La Municipalidad de Pérez Celedón fue la de mayor puntaje en toda la región sur.